de la Policía de Panamá y funcionarios de Interpol confirmaron la captura del exgobernador de Quintana Roo en el aeropuerto de Tucumán cuando se disponía a abordar un vuelo hacia París. Se confirmó que el político mexicano pasó varios días hospedado en un hotel de Panamá, escondido luego que se hicieran públicas acusaciones en su contra por presunta corrupción y lavado de dinero. Y el juez del distrito especializado en el nuevo sistema en el Estado de México librara una orden de captura en su contra. Borges compró tierras al Estado a precios subvaluados en zonas turísticas en la costa caribe de Quintana Roo y una empresa naviera con recursos de fuentes ilícitas. El exgobernador vendió playas de Cancún y Cozumel a gente de confianza a precios risibles, violando la ley de reserva natural. Borges formaba parte del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, al igual que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, detenido en abril pasado en Guatemala, requerido por la justicia mexicana por su probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.